En los rachos de la sierra, en los rachos de la sierra En los rachos de la sierra, en los rachos de la sierra Gloreándose de hierba, toda la deusa completa Y si eso va a poner buena Si eso va a poner bien, no vamos a pasar La que las haya vendido, que no queremos a cristiano Y para ser compañeros, no vamos a pasar La que las haya vendido, que no queremos a cristiano Llevar el pozo, cuando vuelve a visitar Que toquen una semana, noche y día sin pared Para que así nos ayuden, que van muchas cosechas Música ¡Suscríbete al canal!